¿Qué es lo que se aclare? Y de ahí a ser secretaria de gobierno, imaginémonos si no pudimos controlar la terminal desde la secretaria de gobierno lo que puede llegar a pasar en la ciudad. Me parece que hay cuestiones a tener en cuenta y los vecinos están esperando que estas cuestiones se transparenten. Porque fue el eurocoaching, fueron los microcréditos, fue Julio Ruiz diciendo, seamos prolijos y no digamos esto para que no nos pasen con los audios que se filtraban. Ahora faltan 2.300.000 pesos en la terminal. Basta. Basta.